Unas 60 personas participaron de una charla informativa que se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro del General sobre el FIDEIMAS. La actividad fue coordinada por la Oficina de Intermediación Laboral de la Municipalidad. Se hizo en atención a la necesidad que hemos detectado en la oficina de capacitación de información que tienen nuestros emprendedores. Son personas que tienen una idea productiva, pero no saben cómo desarrollarla, no saben a qué medios pueden accesar para encontrar financiamiento y demás. Es por esta razón que se realizó una coordinación con el IMAS y por medio del programa de ellos, de FIDEIMAS, se hizo una charla informativa. Ayer contamos con una participación mayor a 60 personas, en su mayoría mujeres, fueron las que acudieron a la charla. En la actividad se brindaron detalles sobre el FIDEIMAS, que es un FIDEICOMISO para emprendedores. En la zona sur ya hay más de 700 proyectos involucrados. Un bracito de la institución que ayudamos a personas con proyectos productivos a que tengan una alternativa más para financiar su proyecto. Obviamente, por ser de la institución IMAS, tiene que cumplir con ciertos requisitos de la institución para poder calificar en el programa. Pero es un programa para emprendedores, en mi caso, yo de toda la región brunca, y actualmente existen más de 700 proyectos activos. De un año para acá hay más de 100 que he trabajado yo como promotor. Y sí tenemos requisitos y beneficios, que en el programa se plasman a través de charlas como estas, que hacemos en todos los cantones a nivel de la zona brunca. FIDEIMAS es un apoyo para acceder a créditos, que van desde los 500 mil colones hasta los 4 millones de colones. Yo le digo a los beneficiarios que, por ejemplo, si ellos van al banco solos, como emprendedores, a veces es un poco difícil acceder a un crédito. Entonces, gracias a eso, FIDEIMAS logra hacer convenios con entidades en el país, porque es a nivel nacional, donde logramos estrechar un poco las brechas que existían si ellos van solos a solicitarle crédito. Ejemplo, si ellos van a ir solos al banco, les van a pedir fiador o hipoteca muchas veces. Si van con nosotros, nosotros hacemos un trámite para avalarlos en el proceso, y el primer beneficio es ese, que no les pidan ni fiador ni hipoteca, es decir, que sea un crédito. Sin fiador, digamoslo así, apoyado con un aval de nosotros. Por ahí va el primer beneficio, que es como el que damos mucho en el blanco. Menores tasas de interés por ser subsidiada y les brindan capacitaciones constantes son parte de los beneficios. El segundo es, por ejemplo, que nosotros poseemos una tasa de interés subsidiada. ¿Qué es esto? Que en los convenios que tenemos con los bancos, logramos pagar un porcentaje de la tasa de interés. Ejemplo, en los convenios están tasa básica pasiva más tres puntos porcentuales. Cada vez que el beneficiario va al banco y paga su cotita del crédito, FIDEIMAS aporta el 3% de la cuota de ese interés. Entonces ya llevamos dos beneficios muy buenos, la garantía y el subsidio de tasa. Y tercero, logramos formar emprendedores en capacitación antes del crédito y después del crédito. Antes del crédito, que es una capacitación pre-inversión, que les ayudamos a formarse en cursos de emprendedores, en cursos de costos, de formalización de empresas, infinidad de temas que son útiles para ellos, que muchas veces por el perfil que nosotros manejamos de ellos, son necesarios para un buen manejo del proyecto. Esos son como los tres principales. Con este tipo de actividades buscan que los emprendedores accedan a recursos para desarrollar sus iniciativas. Subtítulos de Red Division